Cuando estés con él Porque puede ser que al irle a nombrarme nombres a mí Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazle feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor me arranque la piel Cuando estés con él Habrás de fingir para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz, tu amor de verdad Cuando estés con él Consigue olvidar el mundo que yo contigo formé Que fue en realidad prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazle feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor me arranque la piel Cuando estés con él Habrás de fingir para no declarar Habrás de fingir para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz, tu amor de verdad Cuando estés con él Consigue olvidar el mundo que yo contigo formé Que fue en realidad prisión de los dos Procura serle fiel en todo No te acuerdes ya de nuestro ayer Hazle feliz de cualquier modo Porque ahora te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor me arranque la piel Música 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 ¡Gracias por ver!